El desempleo en Colombia sigue bajando y en enero la tasa de desocupación se ubicó en el 12.1% con una reducción del 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2012, confirmó el DANE. El director encargado de la entidad, Eduardo Efraín Freire Delgado, manifestó que esta es la cifra más baja en los últimos 12 años. Así las cosas, el número de colombianos sin trabajo es de 2.780.000. Entretanto, el subempleo registró un incremento y llegó al 31,2% con un total de 7.176.000 personas que se encuentran en el llamado rebusque. Las ciudades con las mayores tasas de desempleo en enero fueron Cúcuta con el 17.8% y seguida de Popayán, Armenia y Pereira. Y cinco ciudades en Colombia se mantienen con una tasa de desempleo de un dígito, que son Valle de Upar, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla.